2.349 personas en Perú llevan el nombre de Hitler, dice, uno de los mayores genocidas del mundo y del líder del nazismo. Claro, le falta a esta noticia decir lo siguiente, uno de los mayores genocidas junto a Stalin, Mao Zedong, Popov, etc. ¿Cómo es posible, señor Aliaga, que tantas personas en Perú se llamen Hitler? ¿Por qué? ¿Hay muchos exiliados nazis que se fueron a la Segunda Guerra Mundial a Perú? ¿Puede ser eso? ¿O es que se tienen mitificado? Bueno, sí, muchos se escaparon y se fueron a Sudamérica. Muchos a Argentina, Chile, algunos también se ocultaron mucho en la selva peruana, escapándose porque iban a ser perseguidos y juzgados. De repente hubo una cierta influencia de esa manera. Si no me equivoco, la estadística que tienes debe ser más por el lado de la selva, donde hay una comunidad alemana, también austra, por ahí. De repente creo que es por esa área. Bueno, lamentable a veces que quieran infundir o darle un nombre a sus hijos de esa forma. Bueno, hablamos de Perú y es sospechoso, ¿no? Es raro que hay mucha gente que se llama Hitler, pero por ejemplo en Ecuador yo conocí a un ecuatoriano que le llamaba a su hijo Joseph Lenin Stalin. Directamente le habían puesto los dos nombres. Esto suele pasar mucho en Hispanoamérica, que pongan nombres de terroríficos asesinos, ¿no? Sí, bueno, es en algo también que tienen que mejorar mucho en Latinoamérica, es la educación, ¿no? Muchas veces desconocen la historia y lo que conllevó a estos líderes lo que hicieron. Entonces solamente escuchan el nombre y creen, ah, ese es un nombre muy bonito, está de moda y creen que es un nombre que deberían ponerle a sus hijos. Pero una de las cosas que, y sobre todo ahorita que tenemos tantos socialistas, gobernar Latinoamérica, la educación está peor que nunca. Entonces imagínate qué educación tienen ahora de saber lo que sucedió en el pasado históricamente y es triste.